Rally Argentina, se dieron a los tramos para esta edición. El YPF Rally Argentina 2023 tendrá cita el próximo 21 al 23 de abril en Mina Clavero. En la provincia de Córdoba. La competencia que será válida para el Campeonato Fiaco da Sur y Rally Argentino. Contará con algunos de los tramos más emblemáticos, incluido el gran regreso a la acción de Copina el Condor. El Rally Argentina es, sin dudas, uno de los eventos más esperados por los amantes del automovilismo de todo el mundo. Este año, al igual que en la edición 2022, el epicentro de la competencia se situará en Mina Clavero. La ciudad ubicada en el valle de Trasla Sierra albergará el parque de servicio. La competencia se pondrá en marcha el viernes 21 de abril con el Shaquedown y el super especial Mina Clavero, D1. 91 kilómetros, que si bien volverá a realizarse en el centro de la ciudad, el trazado presentará una alternativa que sumará espectáculo a esta primera jornada de acción. El sábado, la competencia continuará con San Lorenzo el Mirador, siguientes 2.5.20, 13 kilómetros. Muciambul, siguientes 3.6.24, 60 kilómetros, y Cienaga de Allende en Mina Clavero, siguientes 4.7.8, 96 kilómetros. Marcando así un cambio de sentido con respecto a las especiales disputadas en año pasado. Estos tres tramos tendrán dos pasadas, una por la mañana y otra, por la tarde. El domingo será tiempo de definiciones. La acción empezará con el gran regreso de uno de los tramos más emblemáticos y desafiantes del rally, que opina el Condor. Este icónico tramo de 16, 43 kilómetros, será válido por las siguientes 8, tendrá una única pasada y naturalmente. Agregará un condimento adicional de moción de cara al desenlace de la carrera. Asimismo, se disputará la prueba especial Guilio César en Mina Clavero, siguientes 9.10.19, 33 kilómetros, que en su segunda pasada será el Power Stage. De esta forma, el YPF Rally Argentina 2023 tendrá un itinerario con 164, 38 kilómetros de especiales y un total de 480, 24 kilómetros.